El comportamiento humano puede parecer impredecible. A pesar de nuestros mejores intentos, no siempre sabemos en quién podemos confiar. Te conseguiremos una buena tabla de surf. Creo que la tenemos aquí. Y en quién no podemos. A menudo nos vemos sorprendidos o decepcionados por las acciones de los demás. ¿No te gustaría saber por adelantado si alguien va a ser un empleado honesto? ¿O un compañero de cuarto de confianza? Oye, ¿no dijiste que limpiarías hoy? Sí, todavía pienso hacerlo, lo juro. Seguro. ¿O un socio de negocios productivo? Parece que tenemos un trato. Excelente. Bueno, en Scientology hay una herramienta que puedes usar para predecir cómo se comportará una persona. Es una escala que muestra el ámbito de estados emocionales que todo el mundo experimenta uno detrás de otro. Estos diferentes estados emocionales se llaman tonos. Y en cualquier momento dado, toda persona está en uno de estos tonos. Por ejemplo, si recibieras muy buenas noticias... Joana, felicidades. Tienes la promoción. ...podrías estar en el tono de entusiasmo. Pero si recibieras alguna mala noticia, como la muerte de un ser querido... ...caerías hasta el nivel de tono de pesar. ¿Qué ocurre? Es mi abuela. Y lo mismo que una pérdida repentina puede causar que alguien esté en pesar durante un breve periodo... ...demasiadas pérdidas o demasiado dolor pueden causar que alguien caiga hasta pesar y se quede ahí, quizá durante años. Y la persona responderá de esa forma a la mayoría de cosas en la vida. Eso se debe a que cada nivel de tono emocional tiene su propia pauta de comportamiento característico. Por ejemplo, una persona que está enfadada hará ciertas cosas. ¡Eh! ¿Qué pasa, perdedor? Puedes esperar que trate de dominar a la gente gritándoles y siendo agresivo. No me digas lo que tengo que hacer. Soy tu dueño. Soy el dueño del dueño. Por otro lado, puedes esperar que alguien que tiene miedo se comporte de forma muy distinta. Así que hay un tono crónico para cada persona y generalmente se comportan como ese nivel de tono dicta. Por lo tanto, si puedes detectar el nivel de tono de una persona, podrás predecir su comportamiento. Y eso incluye todo, desde la forma en que comunican... Te conseguiremos una buena tabla. ...hasta las cosas que harán. Oye. ¿Qué? Por ejemplo, una persona crónicamente aburrida será negligente. ¿No dijiste que limpiarías hoy? Y no será sincera sobre la verdad. Sí, todavía pienso hacerlo, lo juro. Y aunque son demasiado descuidados para que se pueda confiar verdaderamente en ellos... ¿Sabes lo que sí hice? ...todavía tienen un valor razonable como amigos. Te he conseguido sentradas para el concierto de esta noche. Qué bien, hombre. Gracias. Oye, ¿qué diablos hace? Una persona antagonista torcerá la verdad para dañar a los demás. Las estás columpiando, ¿le vas a dar a alguien? Solo ponlas en el suelo. Son hostiles y regañones y criticones. ¡Ahí no! Y su valor como amigos es muy pobre. Es que no puedes hacer nada bien. Ahora bien, el nivel de tono más peligroso de todos es el de hostilidad encubierta. ¿Sabes? Me he apuntado a clases de diseño de moda. ¿En serio? Aquí está la persona que te sonríe y luego te da una puñalada en la espalda. ¿Sabes que te quiero y... Y sé que tienes tu propio estilo? Su conversación está llena de puntaditas. Los diseñadores necesitan tener talento. Y no muchos llegan hasta la cima. Porque secretamente intentan trastornarte o incluso destruirte sin que tú seas consciente de ello. No te hagas demasiadas ilusiones, ¿vale? No quiero que te hagan daño. En el fondo de la escala está el nivel de tono de apatía. Ni siquiera sé por qué nos tomamos la molestia. Esta es la persona que habla con desesperanza... Nadie lo va a utilizar. ...en cuanto a cosas malas para las que no hay remedio. Todo el mundo está contento con recibir un sueldo, ¿no? ¿Y luego qué? En este momento queda tan poca vida en la persona que solo tiene un mínimo control funcional de sí misma. Por no decir cualquier valor como amigo...